buenos días amigos un tutorial más y el día de hoy les traigo algo bien rápido bien sencillo pero un poquito jalado porque no les voy a platicar cómo estuvo el show ni cómo salió pero el punto de todo esto es de que vamos a ver cómo podemos correr ciertas aplicaciones sin los derechos administrativos que se supone deberíamos de tener en cualquier tipo de ambiente y esto te va a servir para un montón de cosas de seguridad y es un error parte de windows por eso mucha gente se burla de de la super seguridad que tiene windows y de la forma en la que está escrito en el sistema operativo pero por ejemplo a windows ahora tiene ya tiene un buen rato que tiene y veis y hoy user account control déjame busco como se dice en español porque se perran después cuando no ya tengo mi ventanita de google translate aquí abierta control de cuentas de usuarios que es la cosa esta que hace que los programas no corran automáticamente como el usuario que estás utilizando como por ejemplo aquí en esta esta computadora es parte de una computadora de dominio y la cuenta que estoy utilizando no es una cuenta de administrador ni de la computadora ni del dominio lo cual quiere decir no puede instalar cosas aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes si le doy dos clics este 7 zip es un programa para compresión y descompresión de archivos como winra y todo ese tipo de cosas no si le doy dos clics me sale esta ventana white el user account control o el control de cuentas de usuario que dice que tengo que poner el nombre del administrador y el password del administrador de este dominio para poder instalar si obviamente yo pongo mis credenciales que de hecho la cuenta se llama de exec admin pero no es admin aquí te sale que no requieres elevación etc etc el punto es de que no puedo instalar programas ni nada porque porque esta cuenta no es una cuenta de administrador ni de la computadora local ni del dominio así que pues no puedo right pero lo que vamos a hacer es vamos a hacer un pequeño script como si se script que después se enoja un pequeño dice se pone que es guión o un pequeño script guión de dos líneas de texto para arreglar este pequeño problema lo primero que vamos a hacer es vamos a irnos a view y nos vamos a ir a show y le vamos a decir file name and extensions para que se vea la extensión de los archivos que estamos utilizados tú puedes ver que este es un programa es una extensión punto de xc ahora aquí vamos a crear un nuevo documento nos vamos a ir a clic derecho le decimos new y le decimos texto aquí mente y en realidad no importa cómo lo llames el punto es la extensión si yo le voy a poner algo como que hacker punto vea te o pack file white patch y me dice me da warning que dice que al cambiar la extensión puede ser que estás cambiando el formato del archivo puede ser que deje de jalar este tercero nos importa simplemente le decimos que ya es y ni siquiera escribí hacker bien para acabarlo de fregar ahí está ok ahora sí y ahora le voy a dar otro clic derecho y le voy a decir editar no importa yo tengo no para los pros porque es mi preferencia pero lo puedes hacer en notepad si quieres pero anyway yo este es el comando que vamos a utilizar le voy a dar le voy a dar aquí nada más un enter y voy a pegarlo los comandos como siempre van a estar en la descripción del vídeo el buen servicio right so es set compact layer igual ruana sin boca y después le vamos a decir enter le vamos a poner start le damos un espacio y ahora le ponemos el nombre de la aplicación que queremos correr aunque no tengamos esos derechos yo aquí le voy a dar clic derecho le voy a dar un clic en renombrar voy a seleccionar todo voy a copiar todo para no tener ningún tipo de error en el nombre que estoy escribiendo me vengo para acá y aquí lo voy a pegar eso este es el comando right y eso es lo que va a hacer va a empezar a correr este archivo que es el 7zip que tenemos acá yo le voy a decir control s o le puedes dar un clic aquí para guardar y eso es todo eso una vez más si le doy dos clics en el archivo xc que estoy tratando de instalar me dice que no lo puede instalar porque no tengo derechos administrativos pero si le doy dos clics aquí en este archivo de bach file que acabamos de correr ahí le doy clic y ahí está y algo que esté joven no haga bien ya lo puedo instalar eso bien rápido bien sencillo dos simples líneas y podemos sin circunnavegar ese tipo de restricciones que tenemos en nuestro sistema bien rápido y sencillo espero que les haya gustado espero que les haya ayudado hasta la próxima